Mi nombre es Gretel Piedra Ortiz, vivo en La Bonita de Rivas, soy artesana, trabajo lo que es el papel reciclado, hago el papel reciclado y a partir de él hago varios artículos, como cajitas, sobres, bolsas, entre otros. Un curso que realizó en el Instituto Nacional de Aprendizaje por unos dos meses y medio, le dio la oportunidad de convertirse en artista y a la vez generar ingresos a su hogar. Ella recoge papel reciclable, que es la materia prima que usa para la elaboración de las láminas y también diversidad de artículos. Bueno, lleva todo un proceso, primero que nada recojo el papel, que sea papel que ya se va a desechar, a partir de ahí se le da un proceso de remojo, se deja algunos días para que el papel se ensuavice, luego se licúa, se hace con fibra natural para que el papel se amarre y se le echa un aglutinante, entonces a partir de ahí ya yo hago la lámina, elaboro la lámina. Cuando ya está la lámina seca, porque eso también lleva varios días de secado, comienzo a hacer lo que son los productos. ¿Cuánto se tarda en todo ese proceso? Es variado, si el sol está bien caliente, entonces es como rápido, pero como en los tiempos de invierno sí dura bastante para secarse una lámina, entonces eso es como muy variado, puede ser de tres a cuatro días, dependiendo. Con los recursos que generas, sale adelante. Es lo que me da a mí como mi sostén, como de ahí yo te genero mis gastos, digamos, para muchas cosas. ¿Vende? ¿Bastante? Sí, claro, sí. Es muy gustado por el hecho de ser un producto reciclado, entonces sí, eso tiene mucho, como mucho pegue. ¿Qué es lo que más le compras? Sí, de todo, de todo, digamos, qué sé yo, para bisutería, tanto para bisutería como para regalos o cosas así que la gente, también hago unas libretitas que también son como de bolsillo, entonces también gusta mucho. De hecho me gusta todo, me gusta el proceso de papel, como dicen, hay un dicho que dice que si a uno no le gusta algo no lo haga, pero yo no sé, a mí desde el principio, desde que yo hice el curso, me gustó demasiado y más que es algo que ayuda al medio ambiente, también me gusta demasiado trabajar lo que es con reciclaje. ¿Se imaginó alguna vez esto? No, la verdad que no, lo hice como dicen, por hobby y me gustó y de hecho hay muchas mujeres que han hecho ese curso demasiado y creo que soy la única que me animé a meterme al mercado. ¿Qué aspira? Creo que lo que aspiramos todas las personas como en Prensarias, a que mi negocio surja, a que sean mayores ventas, que a la gente de verdad le guste el producto y haga conciencia de que está comprando algo como original, pero a la vez es algo que también ayuda al medio ambiente. Si usted desea contactarla puede comunicarse con ella al número telefónico 7094 7510.